Muy buenas, mi nombre es James García Romero, soy ciudadano de acá de Vistahermosa. Vine en el día de hoy a traer a mi niña, a mi hija, que tiene 18 meses, a pasar la pediatría para así poder tener una buena salud de la niña. Entonces, basado en que ya este servicio que nos están brindando es algo muy bueno porque nos queda muy a la mano, ya que a veces para poder tener estos servicios nos tenemos que trasladar demasiado lejos, como Villavicencio o lugares así a los que no podemos a veces acercarnos por falta de dinero o tiempo. Y teniendo aquí ahorita este servicio es algo muy gratificante. Buenos días, mi nombre es Nora Alvarado, estoy muy agradecida por la brigada de hoy, por la desparasita de los perritos y la vacuna. Pues bueno, está bueno que sigan todas esas brigadas, que sigan haciendo eso. Buenos días, mi nombre es Darcy Vargas, estoy muy agradecida por participar en esta jornada integral aquí en el municipio de Vistahermosa. Nosotras vinimos a Ontología y estuvo muy bueno. Gracias. 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 Gracias.